Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice vacío del PSOE a la orden de Moncloa de agitar a los pensionistas. Atención, que esta noticia es muy importante. Moncloa pide, pero el PSOE da lo justo o no da. De un día para otro, la dirección de la campaña socialista, Moncloa, trasladó a todo el partido la instrucción de que los candidatos debían dedicar la jornada de ayer a mantener reuniones con pensionistas para movilizar esa bolsa de votantes antes del 23J. La respuesta fue el vacío prácticamente generalizado, con la excusa, en algunos casos, de que la improvisación de la estrategia de este Madrid no permitía ejecutar la orden. En realidad el problema de fondo es mayor. Pedro Sánchez afonta esta campaña electoral sin que haya una estructura coordinada entre Moncloa y las federaciones del partido. Atención, que las federaciones de los partidos no le están apoyando al señor Sánchez, a pesar que se están recorriendo todos los platos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido compañero, al señor Graciano Palomo. Buenas noches, don Graciano, ¿cómo está usted ahí? Pues estoy muy bien, muchas gracias. Sin entrar en detalles. Así que buenas noches a todos los televidentes, a usted, que es el capo di Capi, y vamos a entrar en harina, que es de lo que se trata. Efectivamente. ¿Qué le parece esta noticia que habla de que en estas elecciones hay una desmotivación total dentro de la militancia socialista y sobre todo una descoordinación total? Pedro Sánchez va por libre. Bueno, se lo voy a decir por corto y por derecho, como suelo hablar yo. No me extraña en absoluto, no es algo que me llame específicamente la atención, pues porque hay un rechazo entre los votantes y, me atrevo a decir, muchísimas de las bases territoriales, sobre todo de la periferia, ante un presidente que va directamente a lo suyo, como se ha visto. Y después la derrota, por eso era tan importante el 28 de mayo, la derrota en feudos históricos de la socialdemocracia, no del socialismo, de la socialdemocracia. Y la forma como el todavía comandante en jefe ha tratado a sus subordinados, pues ya le dirá qué ganas tiene el señor Lambán de movilizarse o este señor de Extremadura, que cada día nos sorprende más, por lo tonto que es, que se va a quedar, a pesar de los errores que ha cometido una tal Guardiola, que es una chica que también se cree Leonor Roosevelt, qué ganas van a tener de movilizarle, ¿no? Si les han castigado, no tanto a ellos, que también, sino tanto al presidente del gobierno en funciones. Entonces, no me extraña nada. Tampoco me extraña el tema de los pensionistas. Son 11 millones de votos. 11 millones de votos directos, más los indirectos, pues que suelen tener las parejas o los maridos o las mujeres de los pensionistas. Los pensionistas deciden unas elecciones, pero bueno, en un país moderno, abierto y democrático, lo que realmente, digamos, hay muy poca fijeza de voto. Se vota respondiendo a una pregunta clásica, desde que los padres de la Constitución americana, reunidos en Filadelfia, redactaron los pocos artículos de la Constitución, influidos como los televidentes saben, y si no lo saben, se lo digo yo, por el gran francés Alexis de Tocqueville, ¿no? La pregunta es, ¿vivo mejor o peor que hace cuatro años? Y todo el mundo que no lleve orejeras, pues responde de acuerdo de si vive más libre, si vive más confiado en el futuro de su país, si vive más confiado en el futuro de sus hijos, si la sanidad es mejor, si la deuda pública, que es de todos, es mejor, y a eso es lo que hay que responder en el llamado que usted ha hecho en forma de alegato a los españoles que le siguen, que son muchos, el día 23 de julio. De modo y manera que, claro, es verdad que se ha subido a los pensionistas, pero vamos a ver qué pasa con la caja de las pensiones que tienen, como Rajoy encontró la caja fuerte de Moncloa cuando llegó el 20 de diciembre allí, ¿sabe usted lo que encontró Rajoy en la caja fuerte de Moncloa? En la caja... Telarañas. Telarañas. Entonces, pues claro, esto deben ser muy conscientes nuestros compatriotas y nuestros conciudadanos, ¿no? Y yo creo que hay una segunda pregunta que en esta elección general deben tener presente. ¿Quiero o no quiero cinco años más de sanchismo? Con todo lo que eso conlleva. Porque si respondieran afirmativamente, tienen que saber que entonces el Estado más antiguo de Europa como tal Estado, desde 1492, y eso que tan emotivamente llamamos España, es muy posible que deje de existir. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Pedro Sánchez en vez de mentir rectifica? Que... Bueno, ayer claramente se lo dijo ante el señor Motos que él lo mentía, que rectificaba. ¿En qué hay... ¿Usted qué diferencia entre mentira y rectificar? Bueno, es que estamos hablando de una persona que necesita algún tratamiento. con eso no colijan los televidentes que le estoy mandando al diván del psiquiatra. Bueno, antes de eso hay psicólogos. Tengo delante de mí a una. Y bueno, pueden ser así, no. Vamos a ver, eso es como si usted, Jesús Ángel, que es un hombre probo, pues le engaña a su mujer. Y entonces su mujer, que es muy lista, le pilla y le responde mira, guapa, no te he engañado, es que simplemente he cambiado de opinión. Es que es una tomadura de pelo de... Yo creo que está tan desaforado que las campañas cuando se hacen a la desesperada, esto le pasó a Fraga en el 77, que acto que hacía, entrevista que daba, le restaban votos. La gente quiere gente sensata, o sea, no estamos pidiendo que sean Einstein, ni que sean Roosevelt, ni Adenauer, ni Churchill, ni de Gaspari, no, ni Merkel. Estamos gente normal, con sentido común, que sepa usar la calculadora y que sepa mirar a la gente a los ojos y este nos ha salido rana. Yo me golpeo con el bonitilo oficial muchas noches porque yo le ayudé, entre otros, porque se presentaba como un liberal. ¿Qué le parece a usted, señor director? Pues que usted sí que se equivocó. Pero no mentí, ahora he cambiado de opinión. Claro, es que él engañó o rectificó de opinión, por eso se equivocó usted. Don Graciano Palomo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre reciba un gran abrazo. El Mundo al Rojo arriba, porque estamos en una situación absolutamente catatónica. Muchas gracias a ustedes.